¿Qué significa esta posibilidad para Esportivo Barracas, esta chance de jugar contra un equipo de primera y contra un equipo de primera importante como Lanús? Para nosotros es algo muy lindo, una satisfacción grande, coronamos un año de trabajo de la mejor manera con un equipo que para nosotros es uno de los mejores del torneo. Así que es una experiencia buena poder disfrutarla y compartirla con todos los compañeros. El desafío es demostrar que quizás no hay tantas diferencias como se creen entre un rival de primera y uno de primera C. Sí, seguramente, ya quedó confirmado también González Chipo que llegan a Arsenal. Nosotros tenemos una idea de juego muy parecida a Lanús, ojalá mañana se pueda plasmar adentro del campo. Quizás es un partido lindo, después el resultado es un adorno de la Copa. ¿Qué es lo que les decís a tus compañeros como capitán y como uno de los jugadores que tuvo pasado en primera, jugaste en River, tuviste la chance de jugar en River? ¿Qué les decís vos a tus compañeros sobre esta chance? Nada, cada uno lo vive de la manera que lo tenga que vivir. Yo lo vivo como una experiencia más. Por ahí pensaba en no volver a tener otra oportunidad de jugar con un equipo de primera. Hoy se me da, así que lo disfruto al máximo. Es una linda chance para vos, para mostrarte también y para demostrar también que quizás estás para jugar mano a mano contra un equipo de primera. Sí, más que nada, en individual me significaría eso, ¿no? Saber a dónde está parado uno, a dónde pueda apuntar jugando también. Y en lo colectivo, demostrar que estamos para cosas grandes. Que la unión del equipo nos lleve también a coronar un año en el torneo donde vamos peleando un ascenso. Así que ahora se cumplan dos objetivos. Hablás del ascenso, imagino que ese es el objetivo principal, pero ¿qué importancia tiene la Copa para Esportivo Barracas? La Copa para el club es algo importante, a ver lo que les he explicado dos años seguidos. Hoy tenemos la oportunidad de jugarla contra un grande de la Argentina. Pero lo principal nuestro es el objetivo. Como te digo, mañana disfrutarlo, es una experiencia muy linda. Ojalá el resultado sea favorable, pero el objetivo es el ascenso.